Charri Igualitos Por favor Venga Sanazar Radio Universal Siempre con los grandes Salita Villa Por favor No quiero contarte Para no ver ni que Que ayer las hijas Las mujeres Ven tanto a ver No quiero contarte Para no ver ni que Que ayer las hijas Las mujeres Ven tanto a mí Porque tuvo que aparecerse Ella, ella, ella otra vez Porque tuvo que aparecerse Ella, ella, ella otra vez Si un día te entregué mi amor Tú lo despriste Y la palma es arriba La palma es arriba ¡Eh! ¡Eh! La palma es arriba Esa palina es ¡Eh! ¡Eh! ¡Huancayo! 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 ¡Huancayo!